¿Cómo aplicar fragancias, perfumes, colonias correctamente dependiendo de la ocasión? Lo vamos a ver ahora. Hola, mi nombre es Alejandro y hoy vamos a estar hablando de cómo aplicar correctamente una fragancia. A mí me parece que las fragancias las puede aplicar uno como quiera, pero si eres de esas personas que quiere saber la forma técnica de aplicarse una fragancia, entremos al tema. Si te llama la atención el contenido sobre fragancias, moda y estilo de vida, te recomiendo que te suscribas, subo videos todos los jueves. Ok, para entender cómo aplicarnos fragancia correctamente tenemos que entender dónde y por qué. Las fragancias están compuestas de aceites esenciales y alcohol. Ese alcohol se evapora y lo que hace es que la esencia de los aceites se propaga por el aire y la fragancia proyecta. Para que proyecte, para que el alcohol se evapore necesitamos que esté en algo caliente. Entonces, estos tienen que ser los puntos calientes del cuerpo. ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuántos? Acá, 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 acá y acá. También se puede aplicar uno detrás de las rodillas, pero es raro, no creo que llegue hasta la nariz de uno el olor de la fragancia. Entonces, no lo recomiendo. Ahora, les voy a decir las pautas de dónde aplicarnos y cuánto aplicarnos. Primero, las damas. En cuanto a las mujeres, cómo aplicarse fragancia si estamos en un ambiente laboral. Puede ser una, en esta zona de acá, o un spray en la muñeca y tocarlo. Nunca frotarlo porque dañamos la composición del perfume. Entonces, me parece que para el trabajo, un ambiente en el que la idea no es oler y perturbar a todo el mundo, sino oler rico y que de pronto el olor sea para uno, a las mujeres aplicarse un spray en esta zona de acá, tocarse, perfecto. O una atomizada en esta parte de acá. Ahora, en un set casual para una mujer, recomiendo atomizar una vez detrás de cada oreja y una vez en las muñecas. En cuanto al set de una cita, lo que queremos es que la pareja, la persona con la que vamos, si vamos al frente de esta persona, nos pueda oler. Entonces, se van a aplicar detrás de la cabeza o puede ser en el pelo para que cuando vayan caminando, vayan dejando rastro en la zona del pecho para cuando la persona entre en tu zona personal. Y una atomizada en las muñecas para que cuando muevas las manos, el olor vaya con las manos y de pronto abrazas a esta persona, le pasas algo a esta persona y esta persona te puede oler. Y el último set sería bares, rumbas, fiestas, exterior. Y este set sería un spray detrás de cada oreja, un spray en el pecho para que las personas que se acerquen te puedan oler, uno atrás de la cabeza o puede ser en el pelo y en las muñecas. Ahora, vamos con los hombres. En un set laboral o académico, un spray detrás de cada oreja. Ahora, para un set casual, vamos a estar con nuestros amigos, vamos a salir a jugar billar, casual. Dos sprays detrás de cada oreja. En cuanto a una cita, vamos a aplicarnos una vez detrás de cada oreja, una vez en el pecho por si la persona se acerca y dos sprays detrás de la cabeza. Cuando nos aplicamos atrás, vamos caminando, vamos dejando rastro y si le abrimos la puerta a la persona nos puede oler perfectamente. Y para bares, rumba, smog, cigarrillo, exterior, fiesta, vamos a aplicarnos dos detrás de cada oreja, una atomizada en todo el pecho y tres atomizadas, dependiendo si la fragancia es muy fuerte, en la parte de atrás de la cabeza para dejar rastro. Con esto va a ser suficiente para que no perturben a las personas en su ambiente laboral, para que alcancen a orlerlos en un ambiente fiestero, para que huelan delicioso en un ambiente casual. Espero les haya servido muchísimo este video, compártanlo con personas que sepan que les puede llamar la atención y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Gracias!